la carretera llegando ya mtv desde aquí desde aquí desde aquí no siga no siga no siga desde aquí si ellos quieren mientras nosotros ellos van a venir bonitos no 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 la tienen primero aquí primero aquí primero aquí primero aquí primero que olviden el de los primeramente aquí chino y pónganse más cerca donde yo estoy estoy solo es que están muy pegados ustedes allá sí sí ya lo veis ya los vi ya los vi ya los ve ya los vi les voy a rodear por atrás están a la izquierda de aguas a la izquierda tiene 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 vayanle 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 que yo le voy para atrás huevón los tengo acá mierda denle a huevo eso quiero que se metan 2 menos apoye acá apoye acá apoye aquí apoye aquí apoye aquí apoye aquí apoya aquí huevón no que hacen güey ah eh Aquí, aquí, aquí Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Hello, hello Aquí hay uno La verga Ando manquísimo, loco Andan usando Peacemaker y todo, loco Creo que aparecí Uy, aparecí cerquísima, loco, yo Buenísima, wey Ven, ven lo que les dije, o sea Tranqui Eh, primer drop, a ver Es que, wey Tranqui En la cabeza, wey A uno, a uno ahí de verde, wey Nos vamos pegando, pepe, le quite como 5, 7 de 39 Wey, el bastón no se moría, además de todo Lo que le había pegado ya, wey, que yo me quedé, que pedo Ese bastón es inmortal, wey ¿Qué, qué, qué, qué? Oh, puttankus, wey Me asustó este vato ¿Y este quién es? Está contigo 8 minutos Uf, papito, loco Eh, a ver Eh, volvieron Wey, tremenda manqueada de ahí yo What What medal Ese vato Ey, eh, mande meting Mande meting Turu, 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 turu Thank you Bueno, primer drop del, del servidor ordenador Eh, 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 eh Ustedes se mataron ¿Qué pedo? Tango me mató a Nati Que Nati está viniendo a Nati Es que me quedé Sí Aquí igual, wey O sea Se la pelaron ahí durísimo Porque es que ellos O sea Estamos desde A ver Desde acá Desde Ahí por Desde la montañita Y Vinimos todo esto Corriendo Y ellos Al frente de nosotros Si no, nos disparábamos Justamente Entonces le hacemos La emboscada Que les digo Cada uno Detrás de un árbol Si se confiaron mucho ellos Y cuando le llegué Por atrás yo Entonces se quedaron Loquísimos Loco Porque se dispararon Demasiado El voz de Bandi ¿Qué pasó? ¿Me ha quemado? 6 minutos Te la queda a esa madre Pobrecitos No lo mellen así Qué pedo ¿De antena? Voy Ey Que ese uno en el drop ¿De qué antena? Sí Es esta La gigante es esta Muerto No es el gato No es el gato Estoy gastando balas Aquí En gente En naked Ey Deme en balas De De Smej No tengo ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da balas? De que 10 De que 10 vs 5 What the fuck Con ese vato Ellos eran como 6 Loco Nosotros apenas éramos 6 7 vs 6 Si éramos 7 Weón Y ese vato Diz que Que éramos 10 Qué pedo No saben Vamos a hacer un puto Pepe Ey ¿Y las balas? ¿Quién me las va a dar? Ah Gracias Eh ¿Qué pedo? Esa vaina ¿Qué? Que éramos 10 Va 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 Quítate 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 De en medio ¿De dónde coño Tiene tanta cama Weón Ese vato ¿De dónde verga Tiene tanta Enjuks Eh eh Aguas 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 Que vergo No tenía nada Loco No tenía nada ¿Dónde está? A ver Ah ¿Qué? Ey ey Es que El puto bote Se está disparando Para acá Loco A ver Eh 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 Ahí vuelve Eh Le falla todo Soy un puto manco Hello 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 Se va Que tenía 50 segundos 3 segundos Que tenía Que tenía Dejen ver Para el video Dejen ver Para el video A ver Famas M4 Ah M4 Excelente Primer drop Del servidor Ganado M4 En mano Y La legión Casi Completa A huevo Vámonos Ya saben que Los F Andan De vuelta Papu dependent ¡Gracias!